Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón Bailar, bailar con mi corazón